Y aunque te lastimé en lo más profundo de tu ser, sin pensarlo te suelde, te llevaste contigo toda mi alegría, y ahora voy en un camino desolado y oscuro, y con ritmo y sabor. Y esto es, para mi canalito, Efraín Pérez Murilla, un grito que va a mi plan Puebla. Y en lugar entre nubes, para Margarita de la Rosa Bello. Amor, sé que no volverás, sé que te fallé una vez más, quizás, no puedo olvidarte, quizás, te vayó a alejarme, no supe llevar nuestro amor, y ahora, todo se terminó. Amor, perdóname por no confiarte lo que diría tú y yo, prometimos, todos estos son los que teníamos juntos, yo lo sé, y que solo recuerdo, quedáramos en nuestros corazones. Amor, perdóname, me equivoqué, discúlpame, dañé nuestro amor, dañé nuestro amor, pero no quiero perderte, aunque sé que todo acabó, pero que sepas que siempre te voy a amar, te voy a amar. y el saludo es para mi carnalito Luis Cruz publicidades y esto se va para mi carnalito César Vig sonido Amor sé que no volverás sé que te fallé una vez más quizás no pude olvidarte quizás al chuale Carmen no supe llevar nuestro amor y ahora todo se terminó perdóname por no cumplir lo que un día tú y yo prometimos porque todos estos son los que teníamos juntos lo creí que son los resueltos quedarán en nuestros corazones pero no quiero perderte aunque sé que todo acabó pero quien sepa que siempre te voy a amar te voy a amar y para el Solidato TV y el saludo para el campeano y yo y yo y yo Gracias.